Un por ciento de Mossos de Escuadra investigan si los tres jóvenes ya habían agredido antes a otros indigentes. Hay testigos que aseguran que sí. De momento, hay muchas incógnitas abiertas que la investigación tendrá que contestar. ¿Qué hacían unos bidones con líquido inflamable al alcance de cualquiera? Quizás no estaban llenos, pero sí que contenían líquido suficiente para provocar una explosión como la que hubo aquella noche. ¿Por qué uno de los chicos se queda dentro del cajero cuando se produce la explosión? ¿Quién es la persona que aparece en escena y habla con los jóvenes? ¿Es un amigo suyo? ¿Es un vecino del barrio? Los Mossos ya trabajan para identificarlo. La policía tendrá que adivinar todas estas cuestiones antes de que el caso llegue a un jurado popular, que será quien decidirá si los chicos tenían intención de matar a Rosario y, por tanto, cometieron un asesinato o si fue un homicidio. De momento, la autopsia señala que no le dieron una paliza, pero sí que tiene una contusión en la cabeza. En Francia, los medios de comunicación exigen también esta mañana...